El director provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Enelcañar indicó que ya se encuentra en el portal de compras públicas la construcción, ampliación y mejoramiento de la avenida 16 de abril en la ciudad de Azogues, para lo cual han sido invitados oferentes de diferentes lugares del país, a fin de escoger a los mejores y esta obra anhelada pueda ser concretada lo antes posible. El compromiso presidencial que se dio a la ciudad de Azogues, lo como es la construcción, la ampliación y el mejoramiento de la avenida 16 de abril. El tiempo para la oferta es de 90 días, es por eso que se tiene previsto adjuntar la construcción el 18 de junio del año en curso. La obra es financiada por el Gobierno Nacional y por un préstamo a través del Banco del Estado al municipio de Azogues para obras de alcantarillado. De tal manera que tenemos un calendario programado para el proceso. Las características de la vía que tiene 6.5 kilómetros de longitud es de hormigón rígido a cuatro carriles con parter central. El ancho es variado de entre 9 a 12 metros, incluyendo calzada, parteres y veredas, y se construirá en tres tramos, desde Macas la Playa Sector Norte hasta la estación Ferrocarril, de allí al puente sobre el río Burgay y empate en la vía Panamericana. Cabe anotar que en la construcción no se hace constar las obras de iluminación. Además tenemos que informar de que una vez terminado el proceso iniciaremos inmediatamente la obra. Las indemnizaciones están a cargo del municipio de Azogues, quienes deberán entregar saneado este proyecto a fin de que la construcción inicie en los cronogramas establecidos. El presupuesto para hacer realidad este proyecto asciende a los 9 millones de dólares. Para Telediario reportó Adrián Sánchez.